Dejo abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario. Doctor Vázquez, o la doctora Ferrari, no sé cualquiera de las cosas. Hola, sí, para el doctor Fischbach. ¿Cómo hacen, si sabe usted, los japoneses para tener un agua tan ultra pura? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, teniendo en cuenta que un método predilusional hay que darle tanto, como 18 litros por metro cuadrado hora, si usted ha encontrado alguna diferencia en la inflamación de estos chicos con 0,05 unidades formadas de endotoxina por mililitro, en diferencia con el post dilusional, que le tiene que dar menos flujo convectivo. Bueno, es fácil esta historia de la endotoxina, porque si usted trata correctamente, usted puede lograr el mismo nivel que los japoneses si trata correctamente el agua, primero tiene que hacer una doble osmosis y después nunca mover la máquina. Si la máquina tiene un problema, usted tiene que hacer el mantenimiento en el lugar y trasladar al chico a otro lado, porque si usted hace cualquier desconexión, tiene que hacer una nueva esterilización de todo el centro. Y con el calentamiento, usted puede lograr este nivel de endotoxina sin ningún problema. Predilusión y post dilusión, 99% de los centros hacen post dilusión. Nosotros somos el único centro que hace predilusión, pero también somos el centro que ha descrito crecimiento con excelentes resultados. Hoy, si usted aplica predilusión para adultos, ninguna máquina lo puede hacer, porque usted está limitada a un litro por minuto para el dializado y para el líquido de sustitución o de reemplazo. Así que lo primero que se sabe vienen de las empresas que reducen el flujo del dializado y lo hacen igual al flujo sanguíneo. O sea que usted va a ahorrar suficiente agua como para hacer más sustitución y después esto aumentará la producción del agua de la máquina. Y solo a partir de ahí podemos ver si la predilusión es más importante. Los japoneses prefieren la predilusión y también tienen buenos resultados. Con el equipo de investigación, pero hasta ahora no se ha publicado, si usted hace predilusión, usted cambia la toxina urémica ligada a las proteínas. Con este factor físico-químico, usted desconecta este pequeño tamaño de toxina urémica y puede entonces eliminarla claramente en la membrana. Y calculamos que uno puede incrementar la eliminación de paracresol 400% con predilusión. Está siendo investigado esto y estoy seguro de que la predilusión no se va a olvidar en el momento en que las máquinas permitan realizarla. Pero hoy día debo decir que la postdilusión es más segura, es más fácil de indicar. Nosotros tenemos algunos factores misteriosos. Si usted tiene un flujo bajo para una gran superficie de membrana, en predilusión puede tener dos a tres veces el flujo de sangre. Como ejemplo, para un flujo de 90 mililitros por segundo, puede tener una predilusión de 300. Y esta es una nueva historia. Y voy a hablar un poco de esto, porque con estos nuevos factores de alto volumen convectivo, redescubrimos lo que fue descripto hace 30 años en hemofiltración. Si el volumen convectivo es alto, la composición de ese volumen se tiene que cambiar, es sodio, bicarbonato, calcio. Y si usted aplica esto es seguro, pero si no lo aplica puede inducir una sobrecarga de sodio, puede tener una perturbación de bicarbonato y un balance falso de calcio. Pero es un volumen convectivo alto solamente, no es diálisis. Así que para concluir, la predilusión hoy no se puede recomendar a todos los centros, solo si usted hace investigación. Yo tenía entendido que el ascenso, digamos, del FGF 23 en la insuficiencia renal crónica tiene que ver con la desaparición del cloto con la progresión de la lesión sobre el riñón. Y esta falta de respuesta haría que el fósforo suba y el FGF suba. Y como no necesita el cloto en el corazón, lo daña. Ahora, la inhibición que tiene sobre el PTH, ¿es también clotodependiente? Tiene razón. La PTH responde primero, pero después cuando tiene que responder por el fósforo alto y el cloto está alto, no responde al cloto. Sí, tiene razón, doctor. Uno de los factores que se han mencionado como causa del FGF elevado es que se disminuye el cloto y por lo tanto se necesita un aumento del FGF para mantener el efecto, para compensar la disminución del cloto. Exacto, eso está correcto. Nosotros no encontramos, y hay algunos autores que no han encontrado asociación entre los niveles de cloto y FGF. No lo encontramos. Y otra cosa que quería preguntarle es, esto de la inhibición del calcio sobre el FGF, yo no lo sabía. Yo tampoco. ¿Eso es a través de un receptor? Porque en ese caso la pregunta sería, ¿qué pasa con el SINACALCET? Si uno pudiera estimular el receptor del calcio para frenar el FGF, ¿no? No puedo contestar eso, porque nosotros, el estudio que yo mostré, el estudio nuestro es un estudio clínico, no medimos receptores, y hay cuatro receptores, existen cuatro receptores diferentes de FGF, y por ejemplo en el corazón hay un solo tipo de receptor que funciona y que no ocupa cloto. Por eso el FGF es miocardio tóxico sin necesidad de cloto, pero nosotros no estudiamos esa parte molecular. Yo le voy a preguntar a Paula. El sistema que vos mostraste para poder dializar a esos chicos es un sistema complicado que lo tiene que manejar una enfermera. ¿Cuál es el tiempo de internación que vos tenés estos chicos tan chiquitos internados? El sistema lo empieza a usar la enfermera, obviamente en la internación en Neo, después cuando el paciente está estable, no requiere inotrópico, si está en buen estado general, digamos, si solo está dializando, lo que hacemos es pasarlo lo antes que podemos a pediatría en una habitación solito para hacer internación conjunta con su madre, y empezamos a entrenar a la mamá. Finalmente el sistema lo arma la mamá, y cuando la madre está entrenada, como con cualquier otro sistema de diálisis peritoneal, lo que hacemos es darle el alta con algún sistema de internación domiciliaria, como para que la madre tenga un apoyo de enfermería por lo menos entre 8 y 12 horas, lo que su cobertura, su seguro social le pueda aportar, y los controles obviamente son ambulatorios, y obviamente que son más seguidos que otros chicos en diálisis, generalmente lo que hacemos es, por lo menos inicialmente, controlarlos una vez por semana, sobre todo peso, talla, perimetro cefálico, y laboratorio, obviamente que tratamos de limitar las extracciones a lo mínimo posible para evitar, para que pueda recuperar hemoglobina, pero bueno, se usa micrométodo, como en cualquier sistema neonatal, y se hace de acuerdo a las necesidades. ¿Puedo aprovecharse de una pregunta? ¿La diálisis en estos neonatos es manual? Cada una hora. En realidad, usamos un sistema manual, porque como comenté, las cicladoras que tenemos no permiten un volumen menor a 250 mililitros, y estos chicos a veces empiezan con 40 mililitros, con 30 mililitros, con 20 mililitros, lo que sea necesario, y después vamos aumentando progresivamente. Es un sistema manual, lo que hacemos a veces es intercambios de 30 a 45 minutos, después, en la medida de la necesidad, si uno necesita prolongar el tiempo, de acuerdo a la necesidad de clínicos de solutos, sobre todo fósforo, por ahí uno prolonga un poquito más los intercambios, pero en general, como tienen una superficie de área, de diálisis de membrana peritoneal muy grande, comparada con su superficie corporal, la diálisis de soluto es relativamente sencilla, y no necesitan intercambios tan prolongados como los chicos más grandes. Por lo menos esa es nuestra experiencia. Y lo que hacemos es un sistema manual, utilizamos a la mamá fundamentalmente, y la ayuda de la enfermera de la internación domiciliaria. Cuando, de acuerdo al peso y a la presión intraperitoneal, vemos que podemos superar ese volumen de 250, 300 mililitros, entonces reentrenamos a la familia para diálisis peritoneal automatizada, y entonces del sistema manual, que se llama PIDI-Pile, el que usamos de freseños, pasa directamente a la cicladora de freseños, que es PIDI-NITE la que tenemos. No sé su experiencia, doctor, que también tiene muchísima experiencia en esto, más que yo, obvio. No hay máquina para diálisis peritoneal para niños, para un volumen de llenado de 50 mililitros. La serena de Gambró y la Stip Safe se propuso para empezar con 50 mililitros, pero nuestra experiencia es que menos de 80 o 100, hay muchas alarmas. O sea, este no es un límite para la diálisis peritoneal, porque si uno calcula, el bebé tiene 3 kilos, empieza con 10 mililitros por kilo, 5 días, después aumenta a 15, 20, 30, y después a 100. O sea, no es un problema. La cicladora funciona para un chico de 3 kilogramos. En nuestra experiencia, la duración de la internación antes de ir a su casa es por lo menos 3 a 4 meses. Lleva mucho tiempo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que no pueden irse a la casa sin enfermería. O sea, que nosotros tenemos enfermería, la misma que hace educación en el hospital, también hace el apoyo en el hogar, y hay que cambiar la indicación por lo menos todos los meses, muchas veces cada dos semanas, y hay que verificar todo. Uno de los factores más importantes es muy difícil de manejar, es el equilibrio si es agua, si es sodio, y a veces es más fácil manejar si es tan políurico. Si es políurico, es muy difícil, porque a veces necesitan más sodio, y pierden mucho agua, y pierden mucho sodio, y entonces se hace difícil. Es un tema parecido. Hace un año atrás, nosotros pensábamos que podíamos usar Cinegal Set en lactantes menores de un año, pero no teníamos experiencia. Entonces llamamos a un médico amigo en UCLA y nos dijo que no, y llamamos a un médico amigo en Heidelberg y nos dijo que sí, y no sabíamos qué hacer. ¿Cuál es su experiencia? Ceda Cal Set se puede usar en bebés pequeños, pero está el riesgo de la hipocalcemia con Ceda Cal Set. La hipocalcemia es un riesgo si no está dializado. Si está dializado, tienen que aplicar la solución de diálisis con un alto contenido de calcio, así que tienen mucho riesgo de hipercalcemia, y pueden manejar esto con Cina Cal Set en chicos pequeños sin el riesgo de hipocalcemia. Pero tuvimos un niño, y si lo trasladan a hemodiafiltración y lo hacen todos los días, se puede manejar bien el fosfato y no necesita Cina Cal Set. Esto fue la parte negativa de una buena historia. Gracias. 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 Gracias.